Bueno, vamos ahora a China, luego de compartir este informe con todos ustedes. Un país que cobró relevancia en el plano global por las diferentes idas y vueltas que ha habido con otras naciones del mundo en relación al Mar Rojo, por ejemplo, donde se venían registrando también varios ataques por parte de rebeldes utiles. Pero particularmente hoy centralizamos la información vinculada a China en lo que respecta a la Guardia Costera de la provincia de Fujian, que llevó a cabo simulacros integrales de aplicación de la ley en el área marítima de Xiamen-Quinmen el domingo por la tarde. Los ejercicios tenían como objetivo poner a prueba la capacidad de respuesta de emergencia de buques encargados de hacer cumplir la ley. Básicamente lo que refleja esta información o lo que simboliza, podríamos decir, es como cada vez con mayor intensidad y con mayor normalidad los principales países del mundo y otros que no tienen un rol tan importante, pero aún así lo hacen, invierten cada vez más en defensa, como si todos estuvieran preparando para que en algún momento se desate otro enfrentamiento armado. Bueno, así se preparaba una parte de la defensa china, una fracción, podríamos decir, como es la Guardia Costera, o al menos una parte que integra esta Guardia Marítima con un nivel de profesionalismo y de exactitud propia del país asiático, o del gigante asiático, todo funciona como un reloj, según dijeron los funcionarios, y así patrullaban varias partes de la costa china.